de toda la zona de las Islas Malvinas, Sandwich y no me acuerdo más, fue el tema del anuncio de dar a conocer el informe Rattenbach. Sobre este tema, los excombatientes ya habían hecho público este informe hacía unos años atrás, en realidad tuvieron problemas precisamente por hacer público o de público conocimiento parte de este informe, que es larguísimo, que no hemos tenido tiempo de leerlo totalmente, pero que precisamente nos va a explicar Ernesto Alonso, que pertenece al centro de excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata, y estamos tratando de recuperar la comunicación telefónica para que ellos nos hablen de la visión que tienen los excombatientes cuando se habla de este informe en el que Rattenbach, en su momento, a partir del 82, comenzó una investigación respecto de cuál había sido la actitud de las Fuerzas Armadas en la toma de decisión de la Guerra de las Malvinas. Creo que estamos en contacto con Ernesto Alonso ahora. ¿Nos escuchamos? Sí, qué tal, buenas tardes, cómo le va. Hola Ernesto, buenas tardes. Les recordamos entonces que Ernesto pertenece al centro de excombatientes Islas Malvinas, ESIM de La Plata. ¿Qué ha significado para ustedes este anuncio de la Presidenta de la Nación? Bueno, tiene un valor muy importante, ¿no? Sobre el documento que había sido escondido bajo siete llaves porque había tenido un decreto como secreto militar. Les recordamos que en el año 1988, parte de ese informe se había filtrado, o sea, lo que son las conclusiones, y en ese mismo año lo publicamos como centro de excombatientes. ¿Completo? A ver, lo que son todas las conclusiones. Todas esas conclusiones seguramente salieron de distintos expedientes que lo importante es ahora acceder a toda esa documentación donde se analiza los aspectos políticos, estratégicos y militares, donde, bueno, por supuesto la conformación de esa comisión cuyo presidente era el general Rattenbach, hace un análisis que de alguna forma sintetiza esto como una aventura militar, ¿no? Por varios aspectos. Las cuestiones de la oportunidad, de la oportunidad donde se decide, la Junta Militar decide, la acción militar, donde Argentina tenía una muy mala imagen en el aspecto internacional porque ya estaban actuando distintas organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales sobre la cuestión de que las violaciones a los derechos humanos que se estaban llevando adelante. Además, eso por un aspecto de política internacional. Además, por las cuestiones que tenían que ver específicamente que en el momento que se toma la decisión, en ese momento existía lo que era el servicio militar obligatorio, y estábamos en pleno proceso de intercambio de una clase a la otra. A ver, para que los que nos escuchan, que muchos ya, por suerte, no saben el servicio militar. Claro, ya no existe. Por ejemplo, yo era clase 62. Había ingresado en marzo de 1981. La gran mayoría de mis compañeros que habían hecho todo el servicio militar y la instrucción durante todo el año ya estaban de baja. Claro. Y había sido incorporado entre enero y marzo del 82 la clase 63, que tenía una muy poca instrucción. Claro. ¿En ese tiempo se hacía el servicio militar a los 21? No, a los 18. A los 18. A los 19 años, digamos, entrabas, prácticamente. Ya en el 82 yo cumplí, en octubre del 82 cumplí los 20. Pero a Malvinas voy con 19 años. Bueno, también esos aspectos de la oportunidad, el momento también, digamos, en el mes en que se tomó esa decisión que estábamos entrando en lo que era el otoño y el invierno en el Atlántico Sur. Sí. La falta, digamos, de organización y después todos los detalles tácticos, estratégicos que se dieron en las citas. A ver, para tener una idea, el informe Rattenbach analiza y de lindas responsabilidades de lo que era el Código de Justicia Militar, derogado también, desde Galtieri hasta los jefes de unidades militares. O sea, hasta los jefes de los regimientos que actuaron en Malvinas. Ahora bien, ese informe después fue escondido y, digamos, tuvo estado de secreto militar. Sí. Porque cuando se hace el juicio a las juntas, cuando se hace el juicio a las juntas, no se utiliza ese informe, se utiliza otro informe que es mucho más lavado que es el informe Calvi, donde el juicio a las juntas solamente se denuncia, se sanciona y tiene condena, Galtieri, Anaya y la Meidoso. Con respecto al informe Rattenbach, dentro de lo que era el Código de Justicia Militar, se le hubiese aplicado, dentro de unos artículos, la pena de muerte por traición a la patria. ¿A los tres? A Galtieri. A Galtieri. Analiza también los aspectos de la diplomacia, los aspectos de los funcionarios civiles, también de la dictadura, ¿no? Porque, a ver, una de las cuestiones, estábamos en guerra con Gran Bretaña y la deuda externa a los británicos se les seguía pagando, por ejemplo, ¿no? Y esto un poco plasma, nosotros vos, creo que ya hemos hablado en otra oportunidad, nosotros somos un centro de exos los conscriptos, en el cual, después de haber vivido esa experiencia, sin dejar de reivindicar la soberanía. No reivindicamos la decisión de la dictadura americana. Claro. Esa decisión creo que nos llevó a un lugar peor a la que teníamos antes del 2 de abril de 1982. Es más, lo estamos sufriendo ahora mismo. Bueno, después de la guerra de Malvinas, le permite a Gran Bretaña instalar una base militar. Exacto. La fortaleza que se está denunciando, el Estado Nacional va a llevar adelante esta denuncia más que protesta ante el Comité de Seguridad. Porque en la fortaleza Malvinas, que está a 750 kilómetros de Río Gallegos o un poco menos quizás, hay una base militar donde sabemos, nosotros como CECIN también lo venimos denunciando, la existencia de armamento nuclear. Ya en 1982, la flota británica, porque tenemos que entender que estábamos en plena Guerra Fría y la preparación de las fuerzas de la OTAN, estaban preparadas, su hipótesis de conflicto era con la Unión Soviética. Estábamos en pleno proceso que podía haber una conflagración mundial a escala nuclear. Claro, y nosotros pagar el pato con las armas que estaban allí. Entonces, en ese momento ellos mismos lo han reconocido, el envío de buques que no habían llegado a tiempo, no habían sido desconfigurados sus armamentos nucleares. Así que uno de los buques que era el más moderno en su momento, la fragata, la Sheffield, se hundió con armamento nuclear. Creo que otros buques de transporte también, con ojivas, más que nada eran antisubmarinas, que tenían cargas nucleares. Ahora bien, nosotros festejamos este anuncio, porque a veces se relativiza, y me parece que hoy por hoy todos los ciudadanos de nuestro país van a tener acceso a esa información. Y tiene un gran valor histórico y análisis al respecto. Y también para seguir poniendo mayor claridad a una cuestión que todavía no ha sido dilucidada en profundidad de lo que fue la guerra de Malvinas. Sin dejar de conocer y de reconocer a aquellos que murieron y que yo pertenecía a un regimiento, el Regimiento 7 de la Plata, que es el que más caídos tiene en Malvinas. Son 36 caídos, de los cuales 33 eran soldados conscriptos. Todos los que participamos allí sabíamos que estábamos defendiendo nuestra soberanía, pero lamentablemente los que nos llevaron a esa guerra no estaban a la altura de las circunstancias. Ernesto, buenas tardes. Santiago, usted saluda. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Ernesto, ¿ustedes tienen conocimiento de si alguien, digamos, cercano a las Fuerzas Armadas puede pensar, por ejemplo, que una solución por vía de las armas puede ser posible a esta altura de la historia? ¿O podemos descartar que nadie dentro de la República Argentina piensa que se puede volver a tener un conflicto armado? Bueno, no sé si vos te referís a aquellos que hoy son jefes de las Fuerzas Armadas o a alguien que esté inspirando la Fuerza Armada. Porque me parece que el terreno hacia donde nos quiere llevar Gran Bretaña es hacia ese lugar. Y nosotros estamos viendo lo que significan los conflictos que se han armado en otros países que van por los mismos objetivos que son los recursos naturales. Vemos lo que pasó en Irak, en Afganistán, en el norte de África, que son países que fueron desbastados. Estamos lejos de caer en la trampa, digamos, en esta trampa de tener un conflicto bélico. Me parece que... Creo que los argentinos hemos hecho un aprendizaje, ¿no? Y me parece que el camino es, como está plasmado en nuestra Constitución Nacional, no nos olvidemos de eso, de que hoy existe... Hace 30 años que estamos en democracia, una democracia consolidada, es un gobierno elegido por todos y que sería... Creo que no está en ninguna hipótesis. Las hipótesis de conflicto de nuestras Fuerzas Armadas son otras. Es la defensa del territorio de los recursos naturales y en ningún momento está plasmada la hipótesis de una acción directa, una acción hacia Malvinas. Hoy está muy encaminado ese camino de la construcción, lo que ha sucedido en toda América Latina, el gran apoyo que hemos tenido de los líderes latinoamericanos, de los nuevos espacios políticos que se han construido, como la CELAC, la UNASUR, el ALBA, el otro día, la reunión del ALBA, y el MERCOSUR ya político, no solamente el MERCOSUR económico, están marcando un camino de una coherencia en este reclamo, porque también todos los países de Latinoamérica, y además se han sumado otras potencias como China, y los países de la Liga Árabe, entienden que el tema de Malvinas no solo le afecta a la Argentina, sino que le afectan a todos los países de la región. Y hoy también se está poniendo muy en evidencia que esa base militar, esa base que está instalada en 1985, tiene un nivel de operación y de control sobre casi la mitad de Latinoamérica. Sumada a la estrategia de otras bases como la que tenemos en Ecuador, en Ecuador ya no porque el presidente Correa no permitió renovarle el contrato a los yanquis, y la base de Manta la tuvieron que levantar, pero sí en Colombia. Sumado a eso, a la cuarta flota también que los Estados Unidos han reconformado hace ya alrededor de seis años, una flota que después de la Segunda Guerra Mundial había sido desconfigurada, digamos. Entonces, acá tenemos una acción de control y de militarización, ya no de Gran Bretaña porque esa base también pertenece a la estrategia de la lógica de la OTAN. Hoy Malvinas es un campo de entrenamiento de las últimas tecnologías armamentísticas, parte de esas tropas que allí están, que están alrededor de seis meses después, terminan en los distintos escenarios bélicos a donde participan las Fuerzas Armadas británicas. Entonces, me parece que hay que crear una conciencia y un compromiso social por Malvinas y por la paz. Claro. Eso es muy importante. Nosotros no nos cansamos de decirlo. No podemos caer en el falso nacionalismo chauvinista de aquellos que dicen que están destruyendo las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas están cumpliendo un rol dirigido por la política y por los jefes de Estado elegidos por los ciudadanos como ustedes, como yo, ¿no? No importa, digamos, si uno lo votó o no lo votó, pero... No, claro. ...legítimamente elegido. Es la democracia. el pedido o, digamos, esta disposición por parte del gobierno argentino de acusar al Reino Unido de militarizar el Atlántico Sur. Y Ban Ki-moon ha hecho un pedido de evitar una escalada, pero a los dos países por igual, de evitar una escalada en el conflicto por Malvinas, como si Argentina e Inglaterra fueran lo mismo en este tema. No sé si lo has tenido oportunidad de verlo. Quizás salió durante el transcurso de la tarde, pero no le he visto eso. Pero, a ver, es muy clara la política de Argentina. Ustedes fíjense que la otra vez el primer ministro británico nos trató de colonialistas y dice que no están militarizando el Atlántico Sur. A ver, yo tuve dos oportunidades de volver a Malvinas. En el año 2006 y en marzo del año pasado. Y nosotros hemos registrado lo que es esa base militar. Lo hemos registrado, hemos hecho videos, estamos dando conferencias, hemos ido con gente de la Universidad Nacional de La Plata para, digo, esto para tomar conciencia de lo que hay allí, no es para manifestar ninguna cuestión que tenga que ver con una acción militar que sería, insisto, una locura. Y también me parece que esta nueva política que se está dando en Latinoamérica va a poner en crisis a las Naciones Unidas como también está poniendo en crisis a la OEA. Estos organismos a veces son funcionales a la gran despotencia. No puede ser que haya habido 40 resoluciones en las Naciones Unidas instando a que Argentina y Gran Bretaña se sientan a dialogar y Gran Bretaña no ha cumplido con ninguna de ellas. Lo decía esto el presidente Correa el otro día en la cumbre del ALBA. Imagínense cualquiera de nuestros países no cumpliendo una resolución de Naciones Unidas. No, es inimaginable. No se hubieran embargado, no se hubieran invadido, no se hubieran bombardeado. Entonces, acá no puede hablar doble moral. Cuando ellos le convierten exigen que cumplan las resoluciones. Ahora, cuando a Gran Bretaña que tiene poder de veto no le conviene miran para otro lado. Creo que me parece que estamos viviendo una instancia importante, un momento importante, un momento histórico de que esta unidad que se ha realizado, fíjate que también entra en crisis hasta los españoles empiezan a plantear se empiezan a animar otra vez. Se empiezan a animar otra vez, ¿por qué? Porque hoy Gran Bretaña no tiene un escenario favorable porque a su vez están sufriendo una crisis similar a la que tenían en 1982. Entonces, el discurso del primer ministro de Britannia también tiene mucho que ver con el consumo interno. Nada que ver con lo que está pasando en nuestro país. Que el tema de Malvinas sí es una cuestión primordial en la agenda política pero como tantos otros temas. Claro, claro. En aquel momento eran dos gobiernos que estaban en crisis y necesitaban hacer algo para poder zafar. Esta vez no es nuestra situación. No, y además la decisión de la dictadura militar le vino como anillo al dedo al imperialismo porque era lo que necesitaban. No había ninguna instalación en el Atlántico Sur de ninguna base militar y también estamos hablando de la época también estábamos en plena guerra fría. Exacto. Muy bien. Y otra de las cuestiones no sé si digo para redondear y de la coherencia de la política exterior. Esto bueno se denunció pero también esta cuestión que no se le está permitiendo entrar con este digo yo banderín de la folca que no existe y que no está reconocido por Naciones Unidas. Exacto. O sea, también hubo una lógica en la cual los países ribereños del Atlántico Sur no permiten entrar con esa bandera o banderín le digo así para una forma descalificativa de la folca. Entonces también eso es un éxito de... Del Atlántico y del Pacífico. ¿Por qué? Porque a su vez eso empieza a desarmar. También la estrategia de gran beta es decir bueno acá hay un tercer la tercera posición que a ver vamos a ver qué deseos e intereses tienen los habitantes de las islas. Ninguna resolución de Naciones Unidas le ha dado estatus a los habitantes de las islas porque estamos hablando de una población encantada después de la usurpación que hicieron en 1833 donde sacan a la población de argentinos y donde allí había un gobierno reconocido por nuestro país. Bien. Muy bien Ernesto muchísimas gracias por esta comunicación en realidad hemos aprendido mucho y sobre todo tener una visión de quien estuvo allí sufrió allí y vio allí a sus compañeros caer. No, gracias a ustedes y como siempre decimos Malvinas es mucho más que la guerra no tiene que ver con el presente y este presente que estamos viviendo hoy. Malvinas empezó en 1833 y bueno y continuamos aquí en la lucha después de haber vivido esa experiencia me parece este es el camino esto es lo correcto y como siempre decimos volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Muy bien un fuerte abrazo escuchábamos a Ernesto Alonso que pertenece al centro de excombatientes Islas Malvinas de La Plata.